¡Chavales! Para empezar el vídeo, hoy voy a poneros una cancioncita. Pero luego vamos con Just Why, claro. Que lo pondrá aquí abajo. Esto es copyright. Mierda, mierda, mierda. Catch me when I fall. ¿Vale? Buscarlo. Ahora vamos a poner Just Why de toda la vida. Just Why porque hoy es el vídeo. Mira, como antes me vino a interrumpir mi prima, ¿vale? Vale, esto... No sé dónde colocarlo. ¿Youtuber favorito o youtuber favorita? Vale, voy a contestar youtuber favorito y youtuber favorita. Mi youtuber favorita es Marta Díaz. Y mi youtuber favorito es... Shootercock. Shootercock. Y el cantante favorito de BTS. Jungkook y... Bin no sé qué. BTS... Obviamente yo tengo... Jungkook y Bin no sé qué. Dos cantantes favoritos, ¿vale? Que son... Jungkook... Lo sabía. Y Bin. Joder... Yo... Elijo a Bin. Yo elegiría a Jungkook. Bien. Cantante favorita de Blackpink. Jenny. Pues... Lo sabía, seguro. Jenny, Jenny. Vamos, lo sabía. Es mi cantante favorita. Y... ¿Por qué empezaste a subir vídeos? Porque sí. Yo porque sí, básicamente. Bueno, perfecto. A tu anterior vídeo en donde decías que no ibas a grabar vídeos. Voy a ponerlo para que te os digan. ¡Oh, tío! Es que tío... Hace esto y me di un mal golpe. El médico me dijo que tengo que estar reposando 10 días. Por eso la semana que viene no voy a poder subir vídeo. Pero ya en cuanto me recupere... La semana que viene, no. Dentro de dos semanas ya estaré subiendo vídeos. Y bueno, solo eso, ¿vale, chicos? Era para avisaros porque... No sé. Tenéis que estar informados, chicos. Luego de llegar al hospital, básicamente, tenía los dedos hinchados y la mano hinchada. Ya, ya lo sabía. El dolor... Del colegio, claro. Era para informaros, ¿vale? Ya sé que el vídeo es muy corto, pero era para... Muy corto, pues yo creo que más largo que el de preguntas y respuestas. No me digas nada. Por favor, Yasmina. ¡No me critiques! ...con el mensaje y reposando... Y era para... Chavales, los dos vídeos de hoy que son UpGamer y Yasuai... Bueno, van a ser cortitos. Y aquí nos despedimos. Aquí, haciendo aquí un truco de magia de aquí de... Y... ¡Adiós!